Bueno, estoy yendo a la peluquería a empronejar un poco el pelo y mientras en el viaje aprovecho para comentarles que acá había un cartel donde estaba el tanque, ¿se acuerdan? y ahora vamos a ir a la escuela 503 pero también hay un cartel de la provincia de Buenos Aires por una obra, simple obra de unos sanitarios así que aprovecho el viaje y hago este comentario muy concreto de que no pongan carteles de obras públicas menos los tamaños que están poniendo y menos con los colores partidarios en el partido de turno sea radical, frente de todos, libertarios, conservadores, republicanos o lo que sea bien, casi me caigo bueno, estoy andando en bicicleta de ser reportero urbano y en bicicleta es bastante especial acá estamos en San Lorenzo y General Mitre esto es algo propio de los gobiernos la escuela no tiene nada que ver en la provincia de Buenos Aires no está el cartel y eso quiero mostrarles y no tardo absolutamente nada ojalá más gente acompañe seamos más en esta cruzada y que los políticos nos gusten de nosotros que se topa bien ahí está la peluquería bueno, impecable corte de pelo 480 pesos así que este 500 es redondo corte de la peluquería bueno, que se topa bien matamos dos pajas de un tiro peluquería y ahora me voy a almorzar y bueno, volviendo a casa veo acá esta manifestación que imagino que será por el tema del atentado supuesto atentado o atentado a Cristina Kirchner hay que ir por dos causas ahora ver si robó y ver si fue el atentado o no listo para eso está la justicia así que cuanto más cosas agreguen la justicia va a actuar una vez mejor mientras yo voy con minudencias como los carteles de la república y los nombres del intendente es el intendente usted que habla de democracia acá el nombre suyo está puesto acá y eso la democracia no tiene absolutamente nada esto no es democrático porque la democracia implica respeto al derecho individual de las personas ante la ley tenemos las mismas derechos tenemos los mismos derechos y obligaciones ante la ley artículo de la constitución entonces es un atentado del país si no debía estar en lo que todos nosotros los candidenses no es imposible entonces uno va ni el suyo ni el nuestro no se pone a super en este lado ahí cerraron la calle fíjese ahí cerraron la calle ve que linda toma me queda algo pendiente que es por qué se manifiestan acá en el municipio si está cerrado porque es feriado nacional algo algo hacer algo que nos permita ser un poco más normales dentro de lo que es el mundo todo cerrado el colegio cerrado así educamos a los hijos ¿sí?